Oye Antonio, ¿animaste de chico primero relatando las carreras de caballo, después en colegio, universidad? Bueno, de hecho entré a la televisión gracias a la fiesta universitaria. Yo estaba animando una semana universitaria a la Católica y ahí me vio Don Francisco y Antonio Manchaca. Y ahí me ofrecen a hacer mi primer programa profesional que fue el campeonato estudiantil. Ya, pero Don Francisco cuenta una historia. Tú dices que Don Francisco de repente, ¿se pega su historia media...? No, yo te voy a contar la verdad. Dice, no sé, Antonio fue notero móvil de Sábado Gigante. No, pero eso fue posterior. O sea, yo hacía campeonato estudiantil y en Sábado Gigante de repente hacía algunas notas. Sí, es verdad. Es verdad, no, si yo te pregunto quiero confirmar. Yo le tengo un tremendo cariño y un gran agradecimiento a Mario. Él me dio la primera oportunidad y la verdad que me había querido echar 100 veces, ¿eh? Porque los estilos eran absolutamente distintos. Pero fuimos muy amigos durante largo tiempo. ¿Y cómo eran esas notas que te presentabas ahí en las grabaciones? No, claro, yo hacía notas en el exterior. Pero así como, ¡Tanque está el Toño! ¿Una cosa así, no? No, no gritaba tanto. No, 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 no. No, la verdad que siempre tuvimos muy buena relación con Mario. Hacía notas, la FISA, eventos que pasaban, pero tampoco fueron tantas. Y después me apoyó durante cuatro años y yo estuve en Canal 13 cuatro años, los primeros cuatro años, hasta que me ofrecen el Festival de Viña, con una llamada de Jaime del Valle, que era director ejecutivo de Televisión Nacional. Y yo le corté. La secretaria me dice, don Jaime del Valle, voy a hablar con usted. Y no le creí. Y le corté. Ah, ¿tú creías que era una talla? Yo creía que era una talla. Y me vuelve a llamar la secretaria y me dice, no, por favor, no corte. Don Jaime del Valle, voy a hablar con usted. Y ahí me ofreció el Festival de Viña. Pero un Festival de Viña más pequeñito, ¿no? Un Festival de Viña... Era en blanco y negro y en la concha acústica. En la concha acústica y todo. ¿Qué año fue ese...? 76 fue mi primer año. 76, pero ya venía... No, ya, ya. Ya era un paso en tu carrera importante. No, yo creo que cualquier animador lo único que quiere o quería es animar el Festival de Viña del Mar. Yo había animado el Festival del Poroto, la Guinda, la Sandía, todos los festivales. Todos los festivales. Claro, a los 23 años, 22 años. ¿Te acuerdas del primer día? Sí, me acuerdo. El primer día de la animación. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Horrible. Horrible porque en el ensayo general nos pifiaron. Que te pifes en el ensayo general del Festival de Viña ya es como mucho. Las cosas no vienen bien. ¿Quién te pifió? Los 200 tipos de chamoya, de iluminación, de sonido. Igual que acá, vos. Igual que acá. La verdad que había gente que de repente entraba al ensayo general en ese tiempo, no era tan riguroso, ni se mantenía la escenografía tanto en secreto. Pero la verdad que más que conmigo porque le tenía mal a la compañera. Y de hecho fue el único festival que animé solo. Partí con Pelusa Timan, que le tengo un tremendo cariño, pero la pifaron durante toda la noche. Yo nunca escuché lo que ella dijo. Pero estoica, se mantuvo y llegó hasta el final de la noche. Y en esa misma jornada, terminado el festival, se reunieron en mi pieza, en el Hotel O'Higgins, en la 428. Siempre la misma pieza. Y ahí decidieron, decidieron, que yo iba a seguir solo y que Pelusa iba a ir a la gala en el Teatro Municipal. Así que fue el único festival que animé solo. Ahí se juntaron todos, en todas las habitaciones. Felipe Pavés, Manfredo Mayor. Porque la pifia era... Fue permanente durante toda la noche. Fue muy desagradable. ¿Y por qué la pifia? Para hacer un poco de historia. No, no hagamos tanta historia. No, no, ya. ¿Pero era una pifia más política? ¿O una pifia más social? ¿Viste que estáis sacando igual información? No, 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 pero es que tampoco, es que yo soy menor. Quédate con la duda, quédate con la duda. No, yo creo que era más político. Más política, era un tema más político en ese momento. Y la chifra era permanente. Lo que sí, Antonio, 428 horas de la habitación siempre fue. Siempre fue. Sí. Hasta después había mejores hoteles y todo, pero 4, el Hotel O'Higgins, 428. Yo me encariñé con el Hotel O'Higgins. Tenía una muy buena relación con el gerente y con las camareras. Y yo tengo mis horarios. Yo soy de horarios bien marcados. Me despierto a las 6, 7 de la mañana, independiente de la hora que me acueste. Yo bajaba a hacer la pauta, subía a la 1, almorzaba en mi pieza, dormía a siesta. Y a las 7 llegaba Pavés primero como bloquero y después Pato Araya con los años. A mi habitación, a maquillarme y peinarme, yo llegaba vestido a la Quinta Vergara. Si no, teníamos camarín en los primeros años. Claro que sí. Era diferente. No, pero tenía un calor especial esa concha justita. Oye, siempre te quería preguntar esto. Disculpa que me salte unos años, pero hay un momento que... No, es que, de verdad, te pido por favor que lo abras para mí. Te lo pido, pero de corazón. Que hay un momento en la Quinta Vergara que dio una tensión máxima que el de Chucha. Yo creo que hubo momentos más difíciles que Chucha. Qué bueno, pero es que este me marcó a mí. Porque la gente además reacciona así, le dice esto, pero es ella la que me impacta. Como ella se quiebra, se va y estás tú. El único que sabe este historial es tú y Chucha. Y como Chucha nos mandó a buena parte porque nunca más dijo que venía, te pregunto a ti, ¿qué le dijiste? ¿Qué pasó? ¿Se puso a llorar ya? Se puso a llorar. La verdad que los días previos... Bueno, recordemos que había venido 10 años antes y fue un suceso. Cuando vino con las Paquitas y todo fue un boom. Marcó el rating, marcó todo, fue la reina del festival, fue extraordinario. Pero creo que cometimos un error 10 años después de traerla con el mismo repertorio cuando la generación joven ya había cambiado, cuando los niños habían cambiado. Y ella vino con la hija. Y hubo una promoción bastante negativa con respecto a la relación mamá e hija en ese momento y se creó un mal ambiente. Y esa noche, por cosas espontáneas que surgen o surgían en la Quinta de Vergara, empezaron a decir estuviese. Y la verdad que ella no cachó. Y yo tampoco me di cuenta durante harto rato. No entendía lo que gritaba el público. Pero después, bueno, se dio cuenta y lloró mucho. Lo pasó mal. Ahora, nunca dijo... ¿Tú qué le decís? Palabras de buena costumbre. ¿Qué otra cosa le podés decir? No, si te quieren, sí. No es contigo. Es que hay que conocer la Quinta de Vergara. Tú la conocí. La reacción del público es a veces insospechada. Para bien o para mal. Por eso hay que encontrar siempre la palabra justa, el momento adecuado para descomprimir ambiente. En ese tiempo, yo hace tiempo que estoy fuera del Festival de Viña, pero en ese tiempo yo transpiraba. O sea, había que forzarse en el escenario. No era un programa de televisión. Era un festival para Viña del Mar que lo transmitía a la televisión. Y el público siempre... Había que ganarse al público. No era parte de la... Yo cada vez que llegaba a la Quinta de Vergara, yo me asomaba por el costado y empezaba a estudiar cómo estaba el público. Y de hecho, ¿por qué nació esto de presentar los artistas antes? Que esta noche van a estar con nosotros tal y tal. Era para saber dónde me tenía que forzar más. Porque cómo aplaudían el preanuncio, digamos, a los artistas. Oye, y ahí, chucha, que es una de las artistas más grandes, igual, del Brasil, aún viniendo de años después. Después ya nunca más ha vuelto. Nunca más volvió. Pero es que además hubo otro problema entre medio. Acuérdate de los símbolos satánicos y todo eso. Yo viajé a la casa de Chucha en Río a hacer un reportaje sobre esta historia que se tejió de que ella tenía relaciones con Satán, etcétera, etcétera. O sea, escuchar los discos, las canciones al revés. Claro, que decían mensajes diabólicos, etcétera, etcétera. Hubo una mala bondad durante un tiempo con Chucha. Pero la verdad es que es encantadora. Yo le tengo todavía mucho cariño. El Puma Rodríguez. El Puma Rodríguez vino al Festival de la Canción de Viña del Mar, 10 años. ¿Y tenía imágenes de todo esto que estamos hablando? Estamos pasando las imágenes. Ah, no las he visto. Están pasando las imágenes. Mira, el Puma Rodríguez viene, pero tenía una relación contigo. No era un desconocido. Para él eran, no sé si eran amigos, pero eran cercanos. Entonces, se produce esta situación tan particular. Hay que escuchar la voz del pueblo. Y ustedes hablan fuera de micrófono. A ver, te voy a contar la historia previa. Con el Puma soy muy amigo. Y era muy amigo, era de visita en su casa. O sea, yo llegaba a Miami. Trabajé hartos años en Estados Unidos. Yo llegaba y el Puma y Maceli, que lamentablemente se suicidó su manager, me pasaban a buscar inmediatamente y frecuentábamos las casas, los Oletoail. Y teníamos programas en conjunto que nos topábamos. Había una relación muy de amistad con José Luis. Y llegó el día antes del festival y me dice, mañana me vas a tener que dar la gaviota. Olvídate. Ninguna posibilidad. Tengo instrucciones de la comisión organizadora de que la gaviota solamente se entrega al ganador de la competencia folclórica internacional. Así que, no me enchil, porque no te la voy a dar. O sea, tú le dijiste antes. El día anterior estaba advertido. Ahora, yo no sé si él tuvo una reunión con alguien del canal de televisión, pero él llegó ese día a ganarse la gaviota. Era su proyección a nivel internacional. El Puma estaba emergente en ese momento, estaba Julio Iglesias todavía arriba de él y el Puma quería ser la superestrella. Bueno, y lo logró. Ahora yo creo que nos demoramos en darle la gaviota. Porque fueron 16, 17 minutos muy tensos, donde incluso... Que en la tele son eternos. No, imagínate parado en el escenario. Con la gente ahí. Y gritando todo por la gaviota. De hecho, en un momento, yo veo que la señora alcaldesa Eugenia Garrido de Vargas me hace una seña. Y dije, ah, por fin reaccionó, se la va a dar. Y bajo del escenario. El Puma todavía esperando arriba. Bajo del escenario. Llego al palco donde estaba la alcaldesa, le pongo el micrófono y hay una mano que me hace así. Y le dice, señor alcaldesa, las reglas son las reglas. Y ella me dice, no. Y me devolví al escenario. ¿Y quién, quién, quién? ¿Vicente? No. ¿No? Carlos Ansaldo. Ah, Carlos Ansaldo, claro. Bueno, eran las reglas del festival. Y yo estaba dispuesto a respetarlas. Y volví al escenario. Sin nada. Sin nada. Nada.